Y ya se conocen los nuevos datos del paro en la Comunidad de Madrid, 550 nuevos desempleados en la región y el 30% corresponde al Corcón, que alcanza a 158 personas nuevas que están sin trabajo en este municipio. Por eso estamos ahora mismo con el portavoz de Unión, Progreso y Democracia en Alcorcón, Jesús Gamonal, buenos días. Hola, muy buenos días. ¿Cómo ha recibido la agrupación Magenta estos datos? Pues, hombre, con mucha preocupación. Mucha preocupación porque cuando la tendencia a nivel nacional es que, bueno, pues se va reduciendo poco a poco el paro, aunque sea unos trabajos precarios y estacionales, encontramos que en el mes de junio en Alcorcón se incrementa en 158 nuevos parados, que supone el 30% de los nuevos parados de la Comunidad de Madrid. Porque hay que recordar que en toda la Comunidad de Madrid son 550 nuevos parados y 158 pertenecen a Alcorcón. A nosotros esto nos parece una... nos ha preocupado bastante porque es que además en los municipios limítrofes a Alcorcón, pues como puede ser Leganés, Móstoles y Fuella Brada, ahí se está creando empleo, pero en Alcorcón en este mes, sorprendentemente, son 158 nuevos parados. Bueno, puede ser que las políticas de David Pérez no funcionen como parece que quiere dar a conocer a todos los ciudadanos con esos gráficos que se inventan y que saltan meses donde el paro se ha incrementado. Él dice que esos gráficos se los incrementa y hay que recordar también que desde que está David Pérez en Alcorcón pues se ha incrementado el paro en casi 200 personas. Por lo tanto, nos preocupa, nos preocupa mucho la situación del municipio, nos preocupa mucho la situación de nuestros polígonos industriales, cada vez con menos empresas porque no se está invirtiendo absolutamente nada en ellos. Nos preocupa mucho también la situación de las zonas comerciales del centro de Alcorcón, donde cada vez hay más locales cerrados. En definitiva, nos preocupa bastante esta situación en la que Alcorcón, bueno, pues ahí están las ricas. No es que las diga Unicron de Democracia. Sí que es cierto que los últimos meses desde el equipo de gobierno decían que el número de parados se había reducido. ¿Actualmente tiene la agrupación Magenta cifras exactas de cuántos parados hay en Alcorcón? Pues aproximadamente en Alcorcón. Ahora mismo hay 14.202 parados. Desde que está gobernando David Pérez, casi 800 personas más están en el paro. Y eso que has dicho con respecto a los datos del paro, bueno, pues parece ser que a lo mejor esos datos positivos que había eran a pesar de la difere. O sea, pues eran políticas bien de los inversores de Alcorcón que están apostando por invertir, a pesar de las dificultades que se encuentran por el ayuntamiento, cuando hablo de dificultades, digo dificultades fiscales, una subida de impuestos brutales que no favorecen nada la implantación de empresas. Pero yo creo que a pesar de la difere, incluso estos meses atrás, pues se ha empezado a crear algo de empleo. Pero ahora nos encontramos en este mes de julio, que normalmente el mes de julio, pues en la época de verano, es cuando se contrata a gente. En Alcorcón nos encontramos de que, a diferencia de otros municipios, vuelvo a repetir, Dimitrofe con Alcorcón, pues se ha destruido 158 nuevos cabos, el 30% de la destrucción de empleo en la Comunidad de Madrid. Comentaba Jesús Gamonal que, por ejemplo, habría que reactivar los polígonos industriales de Alcorcón para impulsar la actividad económica y con ello la contratación. ¿Qué otro tipo de medidas se podrían hacer para favorecer la contratación? Y sobre todo en el caso de los jóvenes, porque en Alcorcón el perfil es bastante joven y es uno de los más afectados, además, por la crisis del empleo. ¿Cuáles serían las medidas concretas? Pues nosotros, en el aspecto de la gente joven, nosotros ya propusimos, sobre todo para nuevos emprendedores, nosotros propusimos que en el Enfance Sur, que tenemos Enfianza y muchos locales propiedad de Enfianza, que es una empresa, como todos sabemos, pública, que pertenece sin porción al Ayuntamiento de Alcorcón, pues se podría hacer un alquiler de esos locales a unos precios bajos, sobre todo para emprendedores. Esa es una de las opciones. Lógicamente también hay que hacer un escenario fiscal favorable. O sea, lo que no se puede es subir impuestos. Y cuando se habla de un escenario fiscal favorable es para incentivar la creación de empresas y también incentiva el consumo. Y esto quiere decir, pues cuando hay consumo y hay empresas, pues se produce una relación que al final beneficia tanto a las empresas como a los puestos de trabajo que se pueden crear. Y son cosas que se tienen que hacer, reactivar el pequeño comercio, modernizar los polígonos. Es que David Pérez no ha invertido, el alcalde de Alcorcón ha invertido absolutamente nada en nuestros polígonos, ni en modernización, ni en actualización, absolutamente nada. Y esas son cosas e iniciativas que tendrían que haber hecho. Ya sabemos que ya llevamos tres años y medio de legislatura, algo más. Por lo tanto, poco queda ya que hacer y poco puede hacer ya en el poco más de medio año que queda. Pues estos son los resultados. 158 personas más paradas en el mes de julio en Alcorcón. Veremos a ver qué pasa. Estamos en los meses de verano. Cuando hay más contrataciones suelen ser estacionales. Veremos a ver qué pasa, como digo, después de que finalice este periodo estival. Jesús Gamonal, gracias. Muchísimas gracias a vosotros.